Estamos iniciando todos los preparativos, ya hace un mes que nos reunimos o más y ya tenemos fecha, es el 17 de diciembre, generalmente es después o desde las 20 y 30 horas frente a la iglesia y si llega a haber mal tiempo se busca otro lugar. Pero bueno, ya tenemos fecha y ya empezamos también con las bases a invitar a personas, a grupos. ¿Qué día cae, chicas? Domingo. Domingo, bien. Y la idea es hacer algo parecido a las ediciones anteriores, es decir, con una parte de musicales, canto, a ver, pesebre, ¿ya tienen más o menos diagramado eso? No, todavía no, pero siempre tratamos de hacer alguna apertura especial. El año pasado fue un pesebre, otros años fueron bailes, otros años representaciones, bueno, estamos trabajando en eso, así que todavía no sabemos cuál va a ser la apertura, pero bueno, siempre tratamos de hacer algo. ¿Y en qué consiste la organización? Ustedes dicen, hace un mes que nos estamos reuniendo, ¿cómo es organizar este festival? ¿Cómo es? Bueno, comenzamos, lo primero siempre es poner una fecha y revisar un poquito las bases que les compartimos a la gente que invitamos. Y después, bueno, poder trabajar para poder hacer todas las invitaciones. Y conseguir sonido. Conseguir sonido. Y todo nos determina que esa fecha es o no. Claro, reservar. Así que pedimos presupuesto y bueno, la municipalidad siempre nos ayuda con esa parte del sonido y un montón de cosas. Y bueno, así arrancamos. El grupo es de puertas abiertas, es decir, si hay gente que le gusta o que hay otros años al festival y quiere colaborar o le gustaría ayudar en la organización, ¿se puede acercar? Sí, por supuesto, serían muy bienvenidos. Sí, los buscamos en la casa. Si quieren, los pasamos a buscar. No, somos pocos, es un grupo que la verdad es que somos poquitos, así que todo lo que quiera. Sí, como en la comisión somos pocos. Después, anoche tenemos gente voluntaria para el buffet, para los regalos, pero bueno, por ahí necesitaríamos algunas personas más. El buffet está a cargo también de la parroquia. ¿El año pasado les ha ido bien con eso, con la venta? ¿Ustedes lo utilizan para juntar fondos, para lo que es la refacción de la iglesia o tiene un destino específico? Generalmente, los fondos que se recaudan, se hace una última reunión con el sacerdote viendo qué necesidades tiene la parroquia y colaboramos en las necesidades de la parroquia. Han sido muy variadas, desde ventiladores, televisores, mesas, sillas. Freezer. Freezer. Por no pisero. Bueno, en San José Obrero hemos comprado mesas, sillas. Lo que pasa es que lo que recaudábamos antes no es lo mismo que ahora en cuanto a la cantidad y en cuanto a lo que se puede comprar. Pero bueno, el año pasado no se juntó tanto. Pero bueno, siempre algo para la parroquia, le compramos la casulla al padre y para bendecir. El kit, claro. Sí, el kit. Y con respecto a los regalos y demás, siempre son donaciones de comercios. ¿Ustedes envían alguna especie de nota o la gente directamente ya les dice, se acerca? Generalmente nosotros nos dividimos y vamos a determinados comercios que conocemos y muchas veces, de modo voluntario, algunos nos llaman y pasamos a buscar. También mandamos pedidos a las empresas, que la verdad es que siempre colaboran mucho para todos los regalitos. Así que bueno, es un poco unida y vuelta. Es más lo que nosotros salimos a pedir. Como que ya nos esperan, porque ya tenemos los negocios fijos, decimos nosotros. Chicas, ¿qué significa para ustedes este festival? Más allá de que, bueno, que es una época que cada vez se acerca más a lo comercial, pero sin embargo uno ve cuando asistimos a este tipo de festivales que toma otro sentido, que la gente realmente le llega al corazón todo lo que tiene que ver con las canciones. El año pasado fue muy emotivo lo del Pesebre, me había tocado cubrir. ¿Qué significa para ustedes organizar esto? Bueno, Marisa hace más años que yo. Esta es la décimo octava edición de la nueva etapa, ¿no? Décimo octava. Ya vamos a cumplir los 20. Y la verdad que nos gusta mucho, sentimos que es como que a partir del festival caemos en que ya estamos tan cerca, ¿no? Y traer un poco de espiritualidad, traer un poco de interioridad a todo esto que nos avasalla comercialmente también, creo que es un poco la misión que tenemos, ¿no? De poder transmitir valores, canciones navideñas, empezar a preparar el corazón para recibir al Salvador que es el eje central. Bueno, reiteramos, chicas, la fecha y no sé si quieren hacer algún pedido especial. Sí, invitar a la gente que le gustaría participar como solista o como grupo. Ya tenemos las bases a disposición. Generalmente las mandamos por WhatsApp, pero se pueden comunicar con alguno del grupo. Y bueno, decirle que tienen tiempo, unos días, hasta unos días antes pusimos el 11. Si llegamos a tener mucha gente, bueno, antes se cortará. Pero si no, hasta el 11 tienen tiempo de diciembre y el festival es el 17. Así que bueno, esta es la etapa de invitar a los participantes. Bien, Ay. Y que todos se sientan invitados por ahí. Nosotros mandamos mensajes a los que participaron otros años, pero que todo el que tenga ganas de cantar a la Navidad pueda sentirse invitado para acercarse. Como dijo Marisa, no necesitan ser grandes profesionales, sino que les guste. Claro. Esto, ¿no? Gracias.